Regálame una noche Demuéstrame que un día fui tu sol, tu luna Quien necesitaste para caminar Tu pan de cada día como tu fortuna Cuando te me entregaste besándome igual Yo sé que mis deseos son como la miel Amante y natural como lo puedes ver Y así mismo mi cuerpo cuando se me entrega Regálame una noche ya que tú te vas Yo sé que mis deseos son como la miel Amante y natural como lo puedes ver Y así mismo mi cuerpo cuando se me entrega Regálame una noche ya que tú te vas Y solo tú y yo en la habitación Tú abrazándome y yo abrazándote Serás para mí y yo para ti Aunque en la mañana te alejes de mí Solo tú y yo en la habitación Tú abrazándome y yo abrazándote Serás para mí y yo para ti Aunque en la mañana te alejes de mí Una sola noche muy llena de amor Una sola noche llena de pasión Una sola noche llena de ilusión Solo dame ahora ya que tú Solo dame ahora ya que tú Como dice fuerte Y solo tú y yo en la habitación Tú abrazándome y yo abrazándote Ay, serás para mí y yo para ti Aunque en la mañana te alejes de mí Una sola noche Una sola noche ¡Ay! ¡Morrocoyero! 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 ¡Juga! ¡Juga! Yo sé que mis deseos son como la mía Amante y natural como lo puedes ver Y así mi piel refleja cuando se la entrega Regálame una noche ya que tú te vas Y solo tú y yo en la habitación Tú abrazándome y yo abrazándote Serás para mí y yo para ti Aunque la mañana te aleje fuerte Y solo tú y yo en la habitación Tú abrazándome y yo abrazándote Serás para mí y yo para ti Aunque la mañana te alejes de mí No, solo no En este momento usted va a pedir un shot Un shot de tequila Vamos a ponernos un poquito más gourmet Más modernos Usted levanta la mano y dice Me acero por favor un shot de tequila Un shot de guaro Un lichi martini O una cervecita Y canta conmigo Manda una nota de voz O llama a esa persona Con la que usted quiere otra noche Solo una noche más Y le dice así Conmigo fuerte Y solo tú y yo en la habitación Tú abrazándome y yo abrazándote Serás para mí y yo para ti Aunque la mañana te aleje fuerte Repítale Otra vez le dice Y solo tú y yo en la habitación Tú abrazándome y yo abrazándote Serás para mí y yo para ti Aunque la mañana te aleje fuerte Una sola noche Si no le dan otra noche Con esta versión de esta canción No se la dan con nada ¡El aplauso fuerte!